¡Bueno, bueno, Blandifluuus! ¿Cómo estás, chaval? ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Madre mía! ¿De pie? Oye, Blandifluus, qué gracioso eres. No, chaval, qué gracioso eres. ¡Eh, quién viene por ahí! ¡Cuidado! ¡Esquivarlo! ¡Ah! ¡Coveta, tío! Que casi me atropella, rata. ¿Qué pasa? ¿Que me quieren matar ya? Que soy muy joven todavía. No, Javi, vengo... vengo de... de un casino. ¿De un...? ¿De un dónde? ¿De dónde vienes? Del casino, Javi, aposté todo el dinero. ¡Me cago en tu vida, Coveta! Ahora, por tu culpa, tendremos que hacer un reto para ganar dinero, asqueroso. Te piso la cabeza. ¿Un reto, sí? Rata. ¿Un reto? Mira, mira, me están llamando, me están llamando, me están llamando de Brookhaven. A ver... ¿Sí? ¿Hola, buenas? ¿Que hagamos un reto de construir un centro de adopción de animales? ¡Bueno, bueno! Yo lo hago encantado, chaval. ¡Oh! Pues ya lo habéis escuchado, chavales. ¿Para conseguir dinero es eso? Sí. Dicen que si hacemos... Entonces voy a quemar esto. ¿Cómo? Que gané... Yo gané dinero en la... en el casino, pero ya, lo quemaré. ¡Coveta! Me cago en todo. ¿Pero cuánto dinero había ahí, asqueroso? Lo ha tirado. ¡Ah! ¡Dos millones! Este... Este tío es tonto. Este tío es tonto, con los ojos salidos para afuera, tío. Pero, Javi, hay que ganar dinero. ¿Qué te estoy diciendo? Ya teníamos dinero. Está bien. Ganaremos dinero y haremos algo bueno. Vamos a ver. Desde la última televisión de Brookhaven, acordaros que metieron las mascotas. Mira, aquí las tenemos, ¿veis? ¿Os acordáis? Los gatillos... Los perrillos... Mira. Un montón de mascotas súper guapas. Bueno, pues, para ayudar a las mascotas necesitadas, vamos a construir centros de adopción, aquí en el vecindario de Brookhaven. ¡Ah, qué pereza! ¡Ah, de mascotas! ¡Cabeta! ¡Tío! ¿Cómo que pereza si tú eres un animal también? ¿También? ¡Ya! ¡Pero yo sí quiero hacerlo! Tú no eres un animal, tú eres un virus. ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un virus eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un virus espotáneo! ¡Eres un virus espotáneo! ¡Soy hermoso! ¡Madre mía! O sea, sí, sí. Bueno, pues a ver, para darle más vida al reto, cada uno vamos a hacer un centro de adopción y el que mejor lo haga será el que se lleve el premio de 100.000 dólares. Así que vamos a ser contrincantes en este reto. ¡Uh! Yo elijo... Yo elijo acá, la I6. ¡Hala! Y Blandiflu se va a ir lejos. Pues para eso lo hacemos allí juntos todos, rata, que estamos juntos. Ya, ya, ya. Vamos, vamos para allá. Madre mía. A ver, no hay ninguna norma especial en el día de hoy, sinceramente. O sea, simplemente por lo de siempre, ¿no? Yo esta, yo la doce. Ahí está. Ya está. Vale. Podéis elegir la casa que queráis, pero cuanto más parezca un centro de animales, mejor, ¿sabes? O sea, cada uno que elija lo que quiera, ¿vale? Es por qué, Javi. La pregunta es, ¿ponemos tiempo o lo hacemos sin tiempo? Mmm... Con tiempo. ¿Con tiempo? Tras 12M. Madre mía. A ver, yo pondría... 10 minutos. Yo creo que está bien, ¿no? Ya. Sí. Venga. Pues el tiempo comienza en 3, 2, 1... ¡Pum! 10 minutos. Rápido, 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 rápido. No hay tiempo que perder, ¿eh? Parece mucho tiempo, pero luego se pasa rápido. Que esto ya lo hemos hecho más veces que Obete y yo. Construir cosas en Brookhaven. A ver, hay que elegir primero el lugar, suscriptores, donde vamos a hacerlo. Tiene que ser un sitio como natural... Ok, a ver. Está difícil, ¿eh? Porque no hay mucho. Ahí está. Mmm... Podría ser, quizás... Vale. Podría ser esto. Perfecto. Ya está. Vale, 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 vale. No hemos elegido repetido. Eso está bien. Ok. Vale. Ahora cambio esto. Ya está, Javi. Yo ya gané ya. Corre, corre, corre. Vacío esto... Perfecto. ¿Cómo que te vas a dormir? O sea, ¿cómo que...? ¿Qué vas a ganar, Cobeta? ¿Qué dices? ¿Por qué? Ya gané desde que comenzó el rato ya gané ya. ¡Mentira! Eres malo construyendo, Cobeta. Si nunca ganaste un reto de construcción. En Brookhaven, creo. ¿Cómo que no? Si gané el reto de la pobreza. Es verdad. El de la pobreza lo ganaste tú, Cobeta. ¿Y qué reto es? Era un reto que teníamos que hacer una casa pobre. Humilde. Y puso Cobeta caca por ahí y todo. Vale. Lo estoy preparando todo, eh. Ah, sí, lo vi. Por cierto, mira. Os voy a dar una pistón que no debería. También hay caballos, ¿vale? Que esos ya estaban desde antes en el Brookhaven. Por si queréis ponerlo. Para que veáis que soy bueno. Vale. No lo sabía, Javi. Ponemos este aquí. Este aquí. Cobeta. ¡Deja de vacilarme! A ver si te voy a matar, chaval. No, Javi. Tus garras no te desgarras. Mis garras. Hoy día. La pedicure. Madre mía. Yo sí tengo garras, Cobeta. Te parto la cabeza con las garras, chaval. Ya está. Perfecto. Y ahora voy a poner un poni. ¿No has visto una pelada de un mono con otro de un oso? El gana. Es más inteligente. No. Ganaría un gorila, Cobeta. Y tú no eres un gorila. Tú eres un mono simio normal. O sea... ¿Cómo que no? Agar una escopeta. Ahí está mía. Ahí yo soy gorila. Un oso te revienta al mono, Cobeta. Y lo sabes. Admitelo. ¿Seguro? Sí. Centro de animales. Voy a ponerle yo de nombre. Y lo voy a poner naranja. Para que se vea bien. Oh, qué bonito, qué bonito. Está quedando esto, eh. Vale. Mi mamá me pega. ¿Qué dices? Vale. A ver. Vale, esto por aquí. Mmm... No sé si ponerlo todo dentro o afuera. Vale. Grandiflu, hay que tener cuidado porque hay límite de objetos, eh. Son 30. Cuidado. Vale, vale. O sea... Es un asco eso, pero hay límite. O sea... Deberían quitarlo, yo creo, tío. Al menos en los servidores privados. Ya. Son unas ratas. Vale. Ya está. Eso por ahí. Ahora... Vamos a poner... Vale, sí, es verdad. Y si queréis poner un objeto encima uno de otro, tenéis que darle a los cuadraditos esos que hay. Ay, por dios, no se coloca recto esto. Está perfecto eso. ¡Gracias! ¡Dios mío! Vale. Aquí vamos a poner este. Bueno, esto es perfecto. Con este michi. Oye, ¿por qué son tan pequeños...? Me cago en todo. ¿Por qué son tan pequeños los michis, tío? Son muy pequeños. Qué asco de casa, tío. Es muy pequeño. Rata, no tiene que ser grande. Tiene que ser que sirva para los animales. Ya, pero no me entra nada porque está aquí todo... Compactado. Qué asco. Me voy a poner aquí una cama de un perrito. Ah, que son niños. Hemos dos niños sin querer. ¿Cómo? Un niño. Ya, pues... Centro de adopción, ¿no? ¿Pero no es de animales? Sí, de animales. Estáis bobos, tío. Lo he dicho mil veces. Me cago en todo. Sí, sí. Es que ha dicho... Ah, pues muy bien. Vale. Aquí un loro. Loro también voy a tener yo, eh. Me da miedo que me quede ya sin objetos, tío. Lo estoy viendo. Qué asco. Verás tú. Normal. Muy malo eres, Javi. ¡Coveta, tú sí que eres malo! Yo gané más reto de construcción que tú. ¿Qué tanto me dicen malo, 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 chaval? Mentira. He ganado más. ¡Coveta, yo gané! ¡Pum! Ganando y no he perdido más ninguno. ¡Coveta! Yo gané, mira. Gané. En el de los castillos. Es que yo he ganado todo, prácticamente. O sea... Me dan pena. Ustedes. Vale, voy a poner aquí esto. Aquí este. Un poco malo, aviso. Es que hice muy grande también la casa, ya no importa. Vale. Lo que sí no voy a poner va a ser jaula, eh. Porque las jaulas son malas para los animales y le dan mucho estrés. Vale, llevamos cinco minutos, eh. Cuidado. Mitad del tiempo. ¿Qué dices? Cinco minutos llevamos. Mitad del tiempo, chambale. Tened mucho cuidado, eh. Danos más minutos, ¿no? No puede ser, Coveta. Es tiempo más que de suficiente, chaval. Mentira. Verdad. Vale, voy a poner aquí este perrete. Vamos a poner aquí otro. No quiero más tiempo. Yo voto. Yo soy el líder. Perfecto. Coveta, tú no eres el líder, eh. O sea... Te he escuchado y no. ¿Cómo que no, Javi? Tú eres el líder de la selva. Aquí mando yo. En la selva mandas tú. ¿Aquí mandas tú, Javi? Sí. Eso que nos decidió. Yo, chaval. Vale, ya está. Yo creo que ya no voy a poner más animales porque si no va a estar muy sobrecargado. Perfecto. Ahora ya voy a decorar con cositas bonitas. No, Javi. Hay cosas bonitas. Tú cuando viste que en un centro de animales hay cosas bonitas. Pues claro, Coveta. Todos los animales son bonitos, rato. Claro. ¿Qué más quieres? Pero digo, digo. Cuando viste que en un centro de animales hay cosas bonitas y animales no. Ya. Es verdad que la decoración es un poco fea. Pero yo estoy haciendo un centro de refugio de animales bonito, Coveta. Me dan penita los animales, ¿vale? Uy. Ah, qué tierno. ¿Y por qué no me tratas así de a mí? Coveta, porque tú ya hay confianza, chaval. Tú me das igual, sinceramente. Oh. Tú me da igual. Vale, ya está. Voy a poner un cartel que ponga Adopta animales. Porque los animales se adoptan, ¿eh? No se compran, suscriptores. Acordaros de mis palabras. Adopta suscriptores, iba a poner. Adopta animales. Ya está. Acá se al revés. Casi. Perfecto. ¿Qué más podría haber en un refugio de animales? Mmm. Animales. Ya, los animales ya los he puesto, Bobo. Flores y cosas bonitas. Flores, azules y quilates. Una flor ahí. ¿Cómo, Javi? Deja que anda, por favor. Aquí otra flor. Acabo de quitar una valla, sin querer. Vale, ahora que va afuera. Madre mía, tío. Ahora no puedo ponerla, de verdad. Oye, ¿cómo es con el cartel con texto? Eh... En la parte de carteles. Vale. Bueno, el apartado ahí lo... Tiene varios carteles. What? ¿Por qué no me deja poner esto? No, y Flux, yo te ayudo porque es tu primer reto de construcción. Bueno, cuando llegamos otro... Hmm, se acabó, eh. Sí. Hmm. Calma. Claro. What? No me digas que tengo la... Oh, Dios. ¿Por qué no me deja colocar? ¡Qué asco! Voy a poner una piscina para los animalillos. Jejeje. ¿No me deja colocar algo? ¿Qué quiero colocar? Oye, yo creo que he puesto ya más de 30 objetos. ¿Habrán quitado el límite, cobeta? Puede ser, ¿no? A ver, antes había límite en los servidores privados también. Por fin me dejas colocar algo, Dios mío. Qué pereza. Ahí está. Voy a poner un montón de animales, a ver si hay límite o no. 8 horas. Javi, si ves un error aquí es porque no me deja colocar al costado de esto. Porque literalmente... Hay un error, menos un punto. Exacto, cobeta. Hombre. Sí, sí, sí. ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Cuatro horas voy a estar aquí colocando una... ¡Cobeta! Pero si encima nuestros puntos ni cuentan, bro. Cuéntanlo de los suscriptores. Que nos tienen que poner nota. ¡Ocho minutos! ¡Dos minutos quedan! ¡Qué bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! No, 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 no. El tiempo, el tiempo ya va a terminar, cobeta. Date prisa. Apúrate. ¿Ocho minutos? Yo también he escuchado ocho minutos. ¡Apúrate, wey! No, no, Javi, no. Te has expulsado. De al rato. ¡Apúrate! Y calla. Vamos a poner aquí agua como queda salpicado porque... Están jugando en el agua, claramente. ¿Sí? Sí. No pongáis jaula, ¿eh? Como pongáis jaula, yo bajo los puntos. No me gusta que haya jaula. Es una vuelta, rata. Pero si están durmiendo. Tienen que estar en la escuela. Pero es que para dormir pueden tener casetas. ¡No! ¡Sí! Tienen que tener casetas. Límite de accesorio en el mapa. No lo han quitado el límite. Malditos Wolfpack. ¡Quitad esto, Brookhaven! Algunos tienen jaula, Javi. Pero es por una buena causa. Eso sabes, ¿no? Sí, cobeta. Sí. Vale, voy a preparar mi outfit que me ha sobrado tiempo. Queda un minuto. Vale. Vale, voy a poner un outfit de granja así porque van así vestidos en los refugios. ¿Sí? Sí. Uy. Javi, dámelo más tiempo. Sí. Ya son diez minutos. Venga, os doy un minuto más. Solo uno, ¿eh? Ya. Vamos. Vale, vale, vale. Oye, ¿no hay peces? Peces, no. Creo que no. Voy a prepararme yo mis cosillas aquí para el centro de adopción. Corre, 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 corre. Me voy a preparar todo lo que necesito, chaval. Sí, 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 sí. Sí. Y vehículo también me voy a preparar. Por si alguien adopta un perrito, un gato o algo... Ya está, límite de accesorios ya. Se lo tengo que llevar en la furgoneta. Es verdad, yo también. Límite. Pues ya está. No voy a cambiar. ¡No! Vamos ya, rápido. Que se aburren los suscriptores. Rápido. Mentira. Verdad. Asqueroso. Vale, ya está. Yo ya estoy listo. Cuando queráis, vemos nuestros refugios. Ya. Venid a la carretera. Vamos. ¡Coveta! ¿De qué estás vestido? Jejeje. Jejeje. ¿De qué estás vestido? De un gato. Bueno, pues muy bien. A ver, ¿por cuál podríamos empezar? Empezamos por el de Blandiflu, ya que es el primero reto que hace. El primer reto que hace. Vale. Pues venga, yo te sigo con la cámara, Blandiflu. Eres el centro de atención ahora mismo. ¡Guau! Aquí tenemos la entrada. Aquí pone centro de adopción. Aquí pone centro. ¿Qué? ¿Cómo se puso esto? Sí, se puede poner. Escaoveta desde los ajustes de la casa. Noob, noob, noob. Madre mía. ¿Ah, sí? Sí. Qué rato. Fíjame por aquí. Aquí hay unas flecitas. Vale, estamos en la casa 15 de Adriancraft 645F. Por si queréis venir adentro de la adopción. Esa es la dirección. Vale, venga. Muestranos las flecitas. Aquí hay unas flecitas. ¡Uuu! Ya. Oye, pues está bonito, eh. A ver, veo que... Espérate, que le hago un plano a tu centro de adopción desde arriba. Lo has puesto todo moradito, eh. Muy bonito, muy lindo. Claro. La verdad. Oh, qué chill. Centro de adopción. Mírame, qué guapo. Ah, mira, hay un cartel de abierto. Ay, eso se me olvidó ponerlo a mí. Vale, pues venga. Oh, pescar. Muéstranos. Te estoy viendo. Mira. Primero vamos por fuera. Oye, cabeta de tata. ¿Qué? ¿Estás pescando? Cabeta. Pescar es... Exacto. Pescar es maltrato animal. Venga, vamos. Te sigo. Pues sigo. Mira, por aquí tenemos al perrito Maximilian. Oh, Maximilian. Míralo, está mimiendo. Un mono. Aquí con su huesito. Por aquí tenemos esto. Ah, un pajarito. ¿Qué es esto, dice? Es un pájaro, rata. Un loro. Por aquí tenemos un caballito. Oh, pero bueno. Un caballo aquí. Un poco raro, ¿no? Suelto. A ver si va a salir cayendo. ¡Dios! Se van a escapar. Se van a escapar. Se escapaban. Sí, sí, sí. Literal. Venga, vamos a la entrada. Y ahora vamos para adentro. Vale, vamos para adentro. A ver qué hay dentro. Mira. ¡Hola! Aquí tenemos las comiditas de los animales, de los perros, los gatos, todo. Ostras. Aquí, mira. Aquí hay rascador, todo eso. Camita de perro, de perro. Y aquí un microscopio para ver si tienen bacterias. Ostras, eh. Pero esto está todo muy amontonado, ¿no? Y aquí el análisis mensual de las bacterias y enfermedades. Uy. ¿Qué ha pasado ayer? Que subió un montón. Sí. Claro, pero porque resulta que en el agua había un virus. Un virus que eres tú. Mírate. Eres un virus. Y el mío. Esta es tu gelatina. A mí no me engañas. No. Estas son las medicinas que tienen que tomar los animales del centro para prevenir enfermedades. Oye, qué bonito. Has hecho como si esto fuese la sala del veterinario, ¿no? Mola mucho. Sí, mira. Aquí está el perrito. Uy. El perrito fazón. Wow. Mira qué bien. Que aquí es donde vemos todo. Pues las radiografías, los test, los análisis. O sea, que esto es centro de adopción y veterinario, además, ¿no? Por uno. Muy bien. Pues si es como un refugio realmente de animales. ¡Oye, este gato! Aquí vemos los análisis, la sangre y todo. Ajá. ¿Qué más, qué más? Aquí está un gatito. Aquí también. Aquí los pesamos. Y vemos si está bien de peso. Cuanto han subido. Todo eso. Sí, está muy bien. Esto parece un veterinario con la típica mesa del centro donde vemos. Ahí le ponen. Claro, claro. Lo primero. La seguridad es lo importante. ¿Y aquí arriba? Anda. Mira. Para que descansen. ¿Y si Fupotamo es real? No. Es un peluche. Ah, vale. Pensaba que era real. Pues muy bien, ¿eh? Y aquí... Está aquí el mollo. Pues ya está. Muy bien. Me gusta mucho. Encima, muy bonito con las lucecitas y todo. Oye, pues... Para ser la primera, muy bien, ¿eh? Blandiflus. O sea, a ver. Haremos más retos próximamente e irán mejorando. Pero este no está nada nada mal. A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Claro. Cabeta, ¿quieres que vayamos a ver al tuyo o el mío? ¿Al mío? Ya, al mío. Ah, el ganador. Vamos, vamos. El premio Nobel. Vamos a ver el de Cabeta. ¡Anda! Bueno, bueno, bueno. Al final sí que pusiste centro de adopción aquí, ¿eh, ratatopo? Claro, lo puse desde el principio. Dale, te sigo con la cámara. Dale. Ya. Aquí tenemos dos animales prehistóricos de la era Edo. ¿Ya? Pero si son perros. Este se llama Pancho y este se llama... ¿Te tengo algo que decir? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué? Está mal escrito. Va con acento. ¡Toma ya! ¡Para que lo llevas ahí, vos! Toma. Dios. Espérate, espérate. ¿Cómo? Adopción. La U. Adopción. Efectivamente. Magia. Ya está. Ya. Acá está el perro Paco. ¿Paco? Sí. Sí, Paco. Acá la ursita. Entremos. A ver. ¡Guau! Bueno, bueno. Qué lujitos, ¿no? Acá todos los gatitos, los perritos abandonados. Mira. Aquí sale dinero. Aquí para que no pasen arriba. Porque arriba es mi cuarto. Ya. A la cabeta. No les permite subir. A los gatos les encanta subir escaleras. Por eso, Javier. Mira lo que puso aquí. Mira. No. Aquí están sus juguetitos. No. Acá se pueden divertir. Acá está el caballo. ¡Ostras! Aquí metió en el garaje. ¿Cómo vete el caballo? ¿No necesitaría correr afuera? No, Javier. Acá puede salir también. Mira. Abre el garaje y sale. Madre mía. La carretera para que la atropellen. Bueno, vale, Javier. Como tú quieras. Como tú quieras. Ok. ¿Qué más? Muéstranos. Ya. Acá todos los perritos porque están durmiendo. En jaula. ¡Dios! Sí, porque son traviesos, Javi. Estos hacen daño. Vale, vale. Esos Big Bulls. Vale. Ajá. Ya. Acá está otro gato. Otro gato durmiendo. Mira. Me llamo a Nieves este. Mira qué mono Nieves. ¡Eh! ¿Qué le haces a Nieves? Mira qué mono Nieves. Vladimir Flu. Tío, tú te quieto. O sea, es envidioso. O sea, es envidioso. Ha caído. Este es el gato más pequeño. Este es recién nacido, Javi. Ah, pues ten cuidado. No lo veo. Que se te puede caer en el sofá. Lo puse Javi. Ah, lo has puesto Javi. Pues míralo, eh. A ver si se va a caer del sofá, que es muy chiquito todavía. Bueno. Y acá está la sala de espera. Si quieres jugar también con los gatos, todo eso. Ostras, pues sí está bastante bien. Muy abierto todo. ¿Y afuera hay algo, Capeta? A ver. Afuera... Afuera está el pato de juego o más. Ah, vale. Fue muy bien, ¿no? Está muy bien, la verdad. Sí, sí, sí. Ahora tenés mi mascota. Está muy bien, eh. Miau. Miau. Ahora eres de venta, tú. Me gusta. Miau. ¿Cómo que de venta? Miau. Había dicho que soy un animal de venta, me va a vender. ¿Cómo? Los animales no se venden. Los animales se regalan para... No, los animales se regalan para... Bueno, pues venid. Venid. Seguidme. Es mi turno. Os muestro. Lo mío no es un centro de adopción como tal, es un refugio natural para animales. Venid. Centro de animales, ¿vale? Aquí... ¡Que haces pegando tiros! Asqueroso. Aquí os muestro la furgoneta. Por si hay algún encargo para ir a salvar... Para... Si hay algún encargo, voy a salvar al animal aquí o para llevárselo a su dueño. Sí, de seguro te reventa la llanta. ¡Cabeta! Bueno, aquí tenemos la zona de animales de... 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 De caballo y eso. Bueno, aquí hay un perrito. Yo es que los tengo... No, muy mal. Yo los tengo libres a los animales. Yo abro aquí. Esto se abre. Esto se puede abrir, tonto. Lo que pasa es que ahora mismo están ahí comiendo. Igual como en mi garaje. Mira, mira. Se abre, ya está abierto. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Eh? Que no son. Aquí están felices. Bueno, aquí tenemos las casetitas de los perros al aire libre para que disfruten de todo. Y les he dado carne hace poco. Mira. ¿Has visto? Dios, carne del año... Del año... ¡Cabeta! ¡Deja de criticar! Eso. Deja de criticar. Aquí tenemos al loro, que es un poco asocial, por eso no nos mira. Está dado la vuelta. Y más perros por ahí. Y mira, esto lo he comprado nuevo en el chino. Les he puesto una piscina para que en el verano, con la calor, se refresquen los animarillos. Y salpican toda la water. Mira, están salpicando afuera. Madre mía. Bueno, y luego dentro también están... Aquí están más los gatos, porque a los gatos no les gusta tanto estar fuera. Tengo aquí de todo para ello. Mira. ¡Oh, Lord! ¿Tú no serás granjero? ¡Claro! Esto es un refugio natural para animales. Están en libertad. Javi. Se nota, se nota. ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el qué? ¿Porque aquí hay unas celdas? ¡Qué celda! O sea, todo el mundo sabe que aquí es donde duermen los caballos. ¡Estúpido! ¿Has visto una granja en vuestra vida? ¡Aquí van a duerme los caballos! Y aquí, mira. Y aquí, mira. La comida de los animales caballos. Aquí. El heno. El heno. Ese. Como cobeta en Fortnite que se hizo heno. Jajaja. Venga, venga. Vámonos ya. Ya está. Este es todo mi refugio. Ya no tengo nada más que mostrar. Voy a apagarla. Pues que rápido, ¿no? A ver. Es que para qué quiero más. Se trata de que sea útil, no grande. Chaval. Se explica muy rápido. A ver qué más es por aquí. Gato. Perro. Jajaja. Vale, vale. Ya está. Es que tampoco es mucho. La casita es pequeña. Yo no necesito mucho. Yo con ver a mis animales felices no necesito más. ¿A poco sí feliz? Claro. Bueno, pues ahora es el momento de los suscriptores. Tienen que decir qué refugio de animales es mejor y qué nota tiene cada uno. Vamos a hacer un vistazo rápido. Este es el mío. Este es el de cobeta, ¿vale? Ahí está. Y el de blandiflu muy morado, de vegeta 77777. Ahí lo tenéis. Bum, bum. ¿Cuál os gusta más, suscriptores? Decid en los comentarios. Bueno. Y ahora nos despedimos. ¡Cobeta! 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 ¡Te has robado! ¡Te has robado un pony, tú! ¡Cobeta! 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 ¡Den cuidado! Que no vas a hacer daño. Bueno, nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima, chavales. ¡Adiós! ¡Adiós!